Estos son los estrenos de películas y series que tienes que ver, tanto en Netflix, Prime Video, los cines y mucho más, sumergiéndonos en historias y universos realmente impensables, en mundos apocalípticos, futuristas o a lo largo de la Tierra Media. Quédate, porque cada una promete bastante. Yo soy Gatsers, comenzamos. Los Anillos de Poder, temporada 2, ubicada entre la segunda edad de la Tierra Media, miles de años antes de todo lo visto en la trilogía del Señor de los Anillos, nos llevará por el despertar de aquel mal incontrolable, donde todos los hombres, elfos y criaturas mágicas, presenciarán aquellos anillos de poder que cambiarían el destino de su mundo. Y si, quizás su nueva temporada también lo cambia absolutamente todo. Alien Romulus, en un mundo distante, en el año 2142, cuando una nave extraña y desolada esconde aquella forma de vida más aterradora que ha existido en todo el universo, capaz de acabar con toda la humanidad, acechando sin escapatoria alguna aquellos que lo descubren, desatando el caos por completo, llevándonos de vuelta a sus orígenes, ubicada entre la primera y segunda película de la saga original de Aliens. Sin duda lo que hace Fede Álvarez es una locura, trayendo de vuelta aquel brutal xenomorfo, pero respetando todas las sagas sin olvidar las películas como Prometeo o Alien Covenant. Créeme, eso se agradece demasiado, más el nivel de producción alucinante y único, haciendo homenaje a los efectos prácticos que tenían las películas clásicas. Y lo admito, aunque se notan ciertos detalles a momentos, se disfruta por completo. La película ya está disponible en cines, y sin duda es de las producciones de ciencia ficción más alucinantes desde 2024. En un futuro post-apocalíptico impensable, cuando el mundo quedó devastado por las máquinas, dejando a la humanidad al borde de su extinción, una guerrera viajará al pasado, intentando proteger a un científico que sería la clave de absolutamente todo. Una serie al puro estilo del anime que la verdad promete bastante. The Umbrella Academy, temporada final. Años después de que toda su realidad se haya modificado por completo, en su intento de salvar lo que aún queda, se enfrentarán a aquella fuerza más poderosa que podría acabar con todo el espacio-tiempo, más aquellas realidades paralelas, incontables e infinitas, que los llevarán al final de todo, brutal y caótica a cada instante. Y aunque al final no es perfecta, se disfruta por completo. Rick and Morty, el anime. En un multiverso antológico e independiente, nos llevará a través de 10 episodios únicos y emocionantes, pero separados de la serie original, y que nos transporta en cientos de posibilidades infinitas que no podríamos haber visto jamás. Esta serie tiene un tipo de animación bastante peculiar, que la verdad lo vale por completo. LONG LEGS Una película que nos transporta a una época sombría, donde Nicolas Cage interpreta a un asesino serial bastante abrumador, dejando varios casos fatales a lo largo de varias décadas, pero sin evidencias ni rastro alguno. Mientras un agente del FBI, abrumada y angustiada, descubrirá que nada es lo que parece, mezclando así la realidad y la fantasía, sumergiéndonos en un mundo sombrío y lúgubre, acompañado de una fotografía única que se complementa idealmente, sin dejar de lado ni olvidar el trabajo de Nicolas Cage, que es tan atípico y diferente hasta el último segundo, tomando elementos interesantes como la película Ghostland, entrelazando recuerdos y memorias de su vida pasada, más simbolismos como las muñecas que hacen de este un thriller de horror diferente, y lo sé, no es perfecta ni para todos. MONKEYMAN El despertar de la bestia Tras haber perdido todo lo que amabas, y vivir desolado en el más bajo mundo, llevado a toda una agónica vida a cambio de dinero, con todo el rencor y el deseo de venganza, lo hará desatar el caos contra aquellos que le arrebataron absolutamente todo. Letal e incontrolable, esta es de las mejores películas de acción desde 2024. NADIE EN EL BOSQUE En el momento menos pensado, una mujer pondrá su vida de cabeza, cuando se hospede en aquella casa, provocando una serie de acontecimientos, que lo pondrían al límite segundo a segundo. Una serie coreana que debes ver. JACKPOT LOTERÍA MORTAL En el año 2030, inesperadamente una mujer ganará una lotería mortal, donde solo existe una regla, sobrevivir antes de que se ponga el sol, o quien acabe con ella se llevará el premio, desatando todo el caos incontrolable de aquellos que lo desean. Llenas de acción y descontrol no te la puedes perder. LA TRAMPA Cuando aquel criminal más brutal apodado el carnicero, quien aparenta ser una persona común y corriente, asistirá junto a su hija a un concierto, sin esperar que todo en realidad es una trampa para atraparlo. Intrigante y lena de tensión, de la mano del director Night Shyamalan, no te la puedes perder. ¿Qué te parecieron cada una de estas? Te dejo en los comentarios donde verlas, y acá tienes otros dos videos con buenísimas recomendaciones. Yo soy Gaxers, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!